Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hacer una pequeña actualización sobre Riyadh. La verdad es que dije que este año iba a hacer actualizaciones semanales sobre Riyadh, hasta este momento no lo he hecho, así que vamos a hacer la primera con las aeronaves que ya han incluido. ¿Qué es Riyadh, Sergio? Bueno, Riyadh es el airshow más increíble del mundo. Si alguna vez te has planteado ir a algún airshow, este es sin duda el mejor de todos. Yo pude ir hace dos años y de verdad no me arrepiento, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Tengo varios vídeos en este canal hablando sobre ello, de hecho tienes una lista de reproducción en la que hablo de ello. A modo de resumen, porque hace mucho que no hablo de este tema, este airshow se realiza en verano en Gran Bretaña. Yo este año no creo que vaya porque tengo otros planes en mente que todavía no os puedo contar. Pero lo que voy a hacer es que como muchos de vosotros estáis ahí en la decisión de si ir, si no ir, pues vamos a ir semana a semana enseñando cuáles son los aviones que se van confirmando que van a ir. Porque Riyadh, las confirmaciones de las aeronaves que van, las hace semanalmente. Al final este airshow es tan importante que van aviones de todo el mundo, aviones militares de diferentes ejércitos del mundo, o sea, Corea, cualquier país, o sea, Canadá, Japón, Arabia Saudí, Qatar, o sea, realmente de verdad van cualquier país del mundo, es absolutamente increíble. Entonces se hace una lista por diferentes fuerzas aéreas y pues aquí abajo, que os comparto ya, está la lista. Vale, no me lo puedo creer, me he puesto a mirar la lista de los aviones y esto era del año 2023. Si era del 2023, estaba mirando la del año pasado, Dios mío. Me he dado cuenta después de unos minutos, en fin. Vale, vamos a mirar la de este año. Tenemos primero Royal Canadian Air Force, que tenemos aquí un McDonnell Douglas CF-188 Hornet, es decir, un F-18, no sé la denominación que le ponen CF-188A, no entiendo esta denominación, la verdad, pero bueno, tenemos un F-18 que va a volar, la F es de Flying, la S es de Static, es decir, los Static no vuelan. Los tienes al lado y puedes pasar al lado de ellos y hacerte fotos, todo lo que tú quieras, hablar con los pilotos incluso, que están siempre con los aviones, pero no puedes, o sea, no van a volar. Vale, la parte de civil, tenemos Airbus Helicopter, AH-125, es decir, un helicóptero, Augusta A-109, vale, otro helicóptero, Beechcraft Keener 350, vale, Breguet 1050, vale, British Airspace Abro, vale, vale. A ver, al final estos aviones, ah, mira, esto es nuevo, cuando pone New es que se ha introducido esta semana. Al final estos aviones, da rabia decirlo, pero hay tantos aviones en Riyadh que al final en estos aviones no te vas ni a fijar, a no ser que te interesen particularmente, pero te lo digo por experiencia, yo fui y de pronto me di cuenta de que a los F-16 ni siquiera les estaba mirando, porque claro, había aviones que no había visto nunca y a los F-16 sí, y la verdad es que me daban poco igual el F-16 o los Eurofighters, porque había aviones que ya te digo, un E-4, un, yo que sé, un Draken que no había visto en mi vida, en fin. Vale, Conair Turbo Firecat, no sé cuál es, The Haviland, vale, vamos a hacerlo así más rápido, Leonardo, ta ta ta, porque si no vamos a tardar un milenio, Sikorsky, no quiero hacerlo tan rápido, Nieper, Nieper no, Conair Turbo, vale, 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 anda, Hunter F-58, pues este no sé cuál es, este no sé cuál es, bueno, pues no está mal, vale, 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 ah, vale, una Pilatus, vale, SAP 3-4, eh, 340B, no sé cuál es, o sea, es increíble la de, la de aviones, o sea, la de aeronaves que hay, todas en estática, vale, es decir, de ahí no vuela nada, vale, llegamos, uh, cuidadito, cuidadito, eh, fuerza aérea checa, tenemos un L-159 y un Gripen, vale, los Gripen son muy míticos, en Riad, eh, este está en estática y este es el Gripen, los Gripen son muy míticos porque hay diferentes fuerzas aéreas europeas que los tienen y entonces pues vuelan bastante, no sé si esto está petando, voy a bajar un poco esto, vale, luego tenemos F-16 de Royal Danish Air Force, vale, ah, vale, es que este año, uh, que bueno, que bueno, este año se celebra en Riad dos cosas, la primera es el 50 aniversario del vuelo, del primer vuelo del F-16 y luego los 75 años de NATO, de la OTAN, porque se cumple este hito y también se cumple este, vale, entonces pues han hecho como dos temáticas y bueno, pues estas son las dos temáticas que hay, vale, entonces por eso van a ir muchos F-16 y van a ir también muchas cosas de la OTAN, vale, eh, aquí este F-16 va a volar, que es del Royal Danish Air Force, luego tenemos otro F-16 que no va a volar, luego tenemos un Bombardier CL Challenger, que no va a volar, vale, pero va por lo de la OTAN, vale, llegamos aquí, tenemos a la Finnish Air Force, los F-18, eh, 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 finlandeses, vale, luego, oh, mira, que bueno, British Airspace Hawk, eh, aquí tenemos una patrulla, cuando pone por cuatro es que son cuatro aviones, eh, son este avión, vale, estos son los mismos que los del Royal, el, los Red Arrows, no, vale, luego tenemos el de los alemanes, NH-90, NH-90, este va a volar, este no, eh, aquí, uh, uh, los británicos, vale, vale, ya llegamos a los británicos, uh, Spanish Air Force, nice, vale, abro Lancaster, uh, todos estos vuelan, vuelan, vale, vale, abro Lancaster de la Segunda Guerra Mundial, eh, los Royal, estos son los, los Red Arrows, eh, no sé por qué no pone Red Arrows, pero sí, son los Red Arrows, vale, Typhoon, uh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, va a volar, este es el, este es el Display Team, el, uh, qué bueno, qué bueno, pintadito con la bandera británica, muy bueno, eh, luego tenemos el Hawker Irkan, vale, es decir, el, eh, de la Segunda Guerra Mundial, F-35B, uh, uh, eh, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, F-35B, Dios, me estoy dando cuenta de que aunque no voy a ir, me pongo tenso, macho, me pongo tenso, vale, F-35B, que va a volar, eh, cuando estuve yo también lo hicieron, fue increíble, y aquí tenemos, oh, van a volar, dos, eh, Hurricanes con dos Spitfires con el Abro Lancaster, y eso seguramente lo hagan en formación, buah, buenísima, buenísima, bueno, si va a ir un F-5 español, uh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, a la 23, pero va en estática, este no vuela, también por lo de la OTAN, ojito porque aquí va a ir un Harrier español, vale, Harrier español que va a volar, el año pasado también fue, el año que fui yo no hubo un Harrier español, pero bueno, ya lo había visto en varios sitios, luego tenemos del Swedish Air Force, es decir, del, de los suecos, un Gripen, normal, eh, son los que los fabrican, también va por lo de la OTAN, bueno, realmente todos los países que estén en la OTAN y lleven aviones, va a poner aquí lo de la OTAN, o sea, es decir, esto es un poquito absurdo, me atrevería a decir, porque el año que fui yo también hubo muchos países de la OTAN que llevaron cosas, y no había ningún tema especial ni nada, vale, bien, eh, seguimos, Gripen, ah, vale, y ya hemos llegado al final, vale, 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 eh, Grip, otro Gripen, vale, y está en estática, vale, nice, y hemos llegado al final, eh, aquí no pone nada, ah, vale, esto es, y aquí es la sección en la que están cancelados, vale, que es un Leonardo AW189, que no sé cuál es, ah, vale, helicóptero, vale, bueno, pues, eh, hasta aquí es lo que de momento sabemos de Riyadh, por supuesto, esto, ya os digo, cada jueves sacan nuevas aeronaves, mirad, de hecho, eh, las que han metido esta última semana, pues, han sido estas dos, estas, y esta, vale, o sea, pues, cada semana sacan unas cinco, seis, que van, van metiendo, entonces, la siguiente semana, eh, lo miraré, haré otro vídeo, que de hecho, a ver si puedo subir esto rápido, para el siguiente vídeo también subirlo rápido, y intentar tener esta sección bastante actualizada, porque, gente, os lo vuelvo a decir, si queréis ir a Riyadh, o sea, si queréis ir a un airshow, mejor dicho, y Riyadh seguramente sea vuestro sitio, es un poco complicado, por tema de logística, porque no está cerca de Londres, yo tengo un vídeo, en el que hablé sobre eso, sobre, porque yo fui, conté toda mi experiencia, cómo lo hice, cómo no lo hice, en fin, no me quiero entretener más, gente, ponedme en los comentarios, porfa, qué os parece, si vais a ir, y, nada, nos vemos en el próximo vídeo, suscribíos, por supuesto, si no lo estáis todavía, hasta luego.